El pasado 26 de junio de 2013, la Asamblea Nacional, a través de la Subcomisión de Alcaldías de la Comisión de Contraloría, interpeló al alcalde del municipio Libertador de Mérida, Lester Rodríguez, por tres denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas. El concejal Félix Barloil, presidente de la Comisión de Ambiente del Consejo Municipal de Libertador, comenta al respecto. Hemos recibido una cantidad de denuncias de trabajadores, de empleados, de directores de la propia alcaldía. Hemos sustanciado los expedientes, hemos solicitado el apoyo a la sindicatura, y por supuesto hemos exhortado e instado a la Contraloría Municipal a aperturar las averiguaciones pertinentes. Debe resaltar que la propia alcaldía se encuentra una dirección de auditoría interna, que fue la que hizo los procedimientos respectivos, y de una forma aleatoria, de un nicho de información allí, se tomaron algunos expedientes y da la casualidad que de cinco investigaciones, cuatro incurren en delitos, supuestos delitos de corrupción, peculado de uso, malversación de fondo, apropiación indebida, concurso para delinquir, etc. Una de las causas de la interpelación se refiere al mal manejo realizado por el traspaso de la partida de indemnización del ejercicio fiscal 2009. Al respecto, Wilfredo Escola, síndico procurador municipal de Mérida, comenta. Los casos sobre los cuales se llevó a cabo dicha interpelación tiene que ver con la utilización o el mal manejo de los recursos de la partida denominada indemnizaciones varias. Esa partida tiene por objeto cumplir con aquellos compromisos legalmente adquiridos por el municipio, así como por aquella sentencia determinada por órganos jurisdiccionales. En ese caso se denunciaba porque para el 2009 el municipio contaba con 200 millones para esa partida. Sin embargo, en el transcurso del año, nuestro municipio fue condenado en siete procedimientos jurisdiccionales, de los cuales cuatro correspondían a estudiantes de Mérida y tres correspondían a reclamos que habían realizado trabajadores del Ayuntamiento Capitalino. La partida tenía en principio 200.000 bolívares y para el 17 de diciembre de ese año le quedaban 101.722 bolívares que fueron trasladados al presupuesto del año 2010 para ser usada para el servicio de aseo urbano. El traslado de estos recursos manifestando que no tenía sentencias, no había sido informado sobre sentencia alguna y se logró demostrar en la interpelación que efectivamente sí había sido notificado y que había sentencias y que producto de eso el municipio sufrió consecuencias, hubo un daño al patrimonio en virtud que tuvo que pagar el doble y el triple de lo que había sido condenado. Inatención al caso cambio de techo, 40 viviendas en los sectores Avenida Dolora, Piedellano, Gonzalo Picón, La Végata, sobre lo que versaron. Otro caso, el otro caso que se llevó, que sobre los cuales fue interpelado, fue sobre la contratación de una obra que se hizo en el 2009. Esa obra vale mencionar que eso fue discutido en el presupuesto participativo del 2008 y ahí se estableció la necesidad de repararle los techos a ciertas viviendas, 40 viviendas específicas. Entonces, se dispuso, se incluyó en el presupuesto para la ejecución de esa obra. Sin embargo, en el 2009, específicamente el 2 de noviembre, el alcalde suscribe un contrato con una empresa forán, una empresa de barquisimeta. Y esa empresa, una vez de recibir el anticipo, el 50%, es decir, 106,700, se fue y no ejecutó la obra. Y esas personas quedaron en ese momento con la incertidumbre sobre si se le iba o no se le iba a cumplir. El municipio no cumplió con esa obra. En ese expediente se determina, se evidencia que no hubo, pese a que hay un pliego, hay unos oficios que rielan en dicho expediente, ahí no hubo procedimiento alguno. Y eso está demostrado de la revisión pormenorizada que se hace a dicho expediente. Ese expediente fue consignado el 2 de noviembre del 2011, es decir, dos años después de la suscripción del contrato, para que este órgano, defensor de los derechos e intereses del municipio, llevara a cabo la ejecución de la fianza. Cuando nosotros revisamos, nos damos cuenta que la fianza no se podía ejecutar porque el lazo establecido en la ley, en la misma contratación, había caducado. Entonces, en virtud de eso, tenemos el hecho cierto de que una empresa se había apropiado y unos recursos no había ejecutado la obra y se procedió a denunciarlo. Pero antes de denunciarlo, revisamos el expediente, la actuación fincal, el informe definitivo de la Contraloría, y ahí se determinaban cantidad de irregularidades que llamaban poderosamente la atención. Una de ellas era que el cheque que le fue entregado a la empresa por la cantidad de 106 mil había sido suscrito por el que, para ese momento, ejercía la función de gerente general de la alcaldía, el ciudadano economista Carlos Ramos. Cuando nosotros revisamos, resulta que Carlos Ramos no tenía delegación interorgánica. La ley establece un mecanismo que es a través de la encomienda o la delegación interorgánica. En este caso, no hubo ni delegación, no hubo nada. Esa delegación no existió. Cuando tú lees las mismas leyes que emanan del órgano que ellos mismos representan, como es la Asamblea Nacional, te das cuenta que los requisitos establecidos para la delegación interorgánica todos fueron violados. Por si no fuera poco, salta a la vista en medio de la auditoría el caso referido a la malversación de los recursos de HCM de la alcaldía del municipio Libertador, sustentada en pruebas de gran peso que revelan una estafa a los recursos de la municipalidad. Ahí hay funcionarios de la gerencia, funcionarios que ya no están ahí, en la gerencia de recursos humanos, quienes se encargaban de enervar los procedimientos, elaborar los procedimientos para así garantizar la incolumnidad de lo que está establecido en la ordenación de la ley y realizar los pagos correspondientes. Esta actuación fiscal determina que los funcionarios, estos mismos funcionarios, procedieron a falsificar documentos, crearon informes médicos falsos, falsificaron facturas y procedieron a cobrarle al municipio una suma de dinero por unas intervenciones que nunca se llevaron a cabo. En esa actuación fiscal, el titular de la unidad de auditoría interna solicitó a cada una de esas clínicas que certificaran sobre las facturas que estaban ahí, que eran objeto de que habían sido consignadas por estas personas para hacer el correspondiente pago. Y las clínicas respondieron que esas facturas no correspondían a las clínicas, es decir, las negaron. Negaron igualito la vinculación con esos médicos que hicieron las intervenciones. Negaron la vinculación, negaron la existencia de que estas personas se hubiesen intervenido en esa clínica, que esas intervenciones hubiesen existido. Negaron de que esa papelería corresponda a cada una de esas clínicas, que el RIN no era el de la clínica, que el NIN no era de la clínica y mucho más. Los pagos se realizaron directamente, los cheques salieron a nombre de cada uno de estos funcionarios y fueron depositados en sus cuentas. Y ellos manifestaron que ellos, que los pagos los tuvieron que hacer a través de tarjeta de débito a las clínicas, y las clínicas manifestaron que para el momento en que ellos manifiestan que hicieron los correspondientes pagos, ellos no tenían punto de venta. Todo eso está contenido en la actuación fiscal. Es decir, ante tales hallazgos, ante tales hallazgos, nosotros o la sindicatura municipal procedió a denunciar estos hechos porque de verdad comprometen seriamente la actuación del mandatario municipal y de estos funcionarios. Ante eso, no me cae la menor duda que lo que aquí lo que hubo fue una connivencia en deterioro del erario municipal. Ante esa situación, el órgano auxiliar del Poder Público Municipal, como lo era la sindicatura municipal, procedió a denunciar esta irregularidad entre los distintos órganos a los fines de que cuantificar el daño que se había cometido por este hecho y en cada una de las denuncias por todos los demás. Eso nos preocupa a nosotros mucho por cuanto creemos que esto debe investigarse, debe llevarse a las últimas consecuencias porque consideramos que los recursos no son del alcalde, tampoco de los concejales, son del pueblo de Mérida y más cuando tú ves que los problemas estructurales de servicios públicos están en decadencia, que hay día más. Creemos que la corrupción hay que combatirla en todos los estratos y en todos los sitios. Este país es un país de muchos valores, de muchas personas serias, pero también hay muchos pillos en la administración pública. Y donde se encuentre, bueno, la justicia tiene que tocar su puerta. Y lo que está pasando a nivel nacional, lo que ha dicho el presidente de la República, Nicolás Maduro, es que debemos atacar la corrupción en todas sus esferas, en todos sus estratos, esté donde esté. Gracias.